El primer paso, vamos a limpiar el plato. El primer paso, vamos a limpiar el plato, vamos a limpiar el plato. ¿Es la curita o no? Esa no es el momento. Ahora el de limón. Muy bien. Ahora el de moras. Moras, muy bien. Ahora el de... El de manzana, ¿sí saben? ¡Ya casi, ya casi! Ahora el de... Las dos, las dos. El de fresa. Dame la mano, dame la mano, las dos. El de fresa. Ana. ¿Y cómo quedó el pastel? El de fresa. ¡Bravo! Más, más. Más, más, otra vez, otra vez. Si no, no se vio cantando. ¡Adiós, adiós! ¡Ay, callar los ojos!